hola 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 mis niños de todo el mundo bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal maestros y redes de conocimiento desde el área de castellano con la profe nazi y el día de hoy vamos a hacer una super manualidad porque se aproxima una fecha muy importante para celebrar y es que ya celebramos el día de la mujer y pues no nos podíamos quedar atrás con la celebración del día del hombre así que vamos a saludarnos con una super canción para que iniciemos de una vez con esta super manualidad para un hombre muy especial que tengamos en casita entonces a la cuenta de tres nos vamos a saludar con nuestra canción a la una a las dos y a las tres que rico saludarte en este nuevo día te deseo lo mejor con todo el corazón que rico saludarte en este nuevo día te deseo lo mejor con todo el corazón ahora sí yo creo que después de haber cantado ya se nos quitó la pereza y estamos listos para iniciar y es que los materiales que necesitamos son muy pero muy fáciles y sé que los tenemos en casita los tres materiales básicos que necesitamos son una bolsa de pan como esta una cartulina no necesariamente tiene que ser entera puede ser un pedacito y del color que ustedes quieran y era ya con estos tres materiales básicos estamos listos para iniciar nuestra manualidad adicionalmente tenemos que tener a la mano también otros materiales pero no son tan básicos sólo necesitamos un marcador un lapicero tijeras y una regla y con esto ya estamos listos paso número uno vamos a dibujar dos líneas como estas que vemos acá línea número uno y línea número dos dejando aproximadamente tres centímetros de distancia y vamos a recortar por donde trazamos estas líneas de esta manera no vamos a desperdiciar este material porque luego lo vamos a utilizar así que debemos guardar este pedacito que nos sobre y este la vamos a poner acá para seguir paso número dos en un pedacito de nuestra cartulina del color de preferencia vamos a dibujar una corpata como estas que tiene la profe aquí si la alcanzan a ver mí y la vamos a recortar recuerden siempre utilizar unas tijeras de punta redonda y si no las tienen estar bajo la supervisión de un adulto responsable o pedirle ayuda también a alguien adulto que les pueda colaborar si ustedes no se sienten capaces de hacerlo por aquí ya está nuestra linda corpata ahora vamos a pegarla vamos a ponerle ega a nuestra corpata por la parte de atrás y vamos a pegarla en lo que será para nosotros la parte de adelante de nuestra bolsa de regalo de esta forma nos debe quedar algo como esto se acuerdan que habíamos dejado este pedazo que recortamos pues es la hora de utilizar no lo vamos a utilizar todo todo aproximadamente vamos a utilizar 15 centímetros de este así que vamos a medir y cortamos tercer y último paso aquí ya tenemos nuestra tirita de 15 centímetros como le dije ahora que vamos a hacer vamos a doblar esta esquinita hacia abajo y esta otra esquinita hacia abajo nos debe quedar algo como esto esto lo vamos a pegar en esta parte que va a ser nuestro cuello de la camisa así que vamos a aplicar la ega en este espacio miren y vamos a pegar esta tirita recuerden que fue lo que hicimos doblamos esta esquina hacia abajo y esta esquina hacia abajo y ahora lo vamos a pegar aquí donde habíamos aplicado anteriormente la donde habíamos echado nuestra ega nos debe quedar algo como esto miren aquí ya tenemos esta linda bolsa en forma de camisa ya tenemos nuestra linda bolsa nuestro empaque decorado y listo para llevárselo y dárselo a esa persona que en este caso será un hombre muy especial que tenemos en nuestra familia y fue muy sencillo hacer solo con una bolsa de pan y qué tal si le adicionamos una chocolatina unos bombones y una banana para desearle un muy muy feliz día del hombre y les daremos un gran detalle espero que les haya gustado mucho mucho esta linda bolsa de dulce llamémoslo así para ese hombre especial que tengan en casita no queda más sino que ustedes la practiquen la hagan y me manden esas evidencias mostrándome de cual fue ese resultado que ustedes obtuvieron en casa espero que manden todas esas evidencias recuerden que la corbata puede ser del color que ustedes quieran y el tamaño también puede variar dependiendo de la bolsa que ustedes tengan en casa entre más grande sea el regalo que quieran empacar pues más grande van a necesitar la bolsa así que espero les haya gustado con mi mano digo chau chau amigos chau amigos con mi mano digo chau chau amigos chau chau espero que les haya gustado nuestra súper bolsa de regalo con forma de corbata que se puede convertir en una bolsa de dulces chau chau